Buenos días, buenos días, no sé si se oirá bien porque bueno pues como veis hace bueno Un montón de viento, ¿no? Estoy aquí en Tarifa, me encuentro en, pues bueno aprovechando un viaje que bueno pues que tenía que hacer aquí por Algeciras y eso pues voy a aprovechar y pues bueno voy a visitar y voy a ver los distintos observatorios que hay por aquí en el Parque Natural del Estrecho Ahora mismo tiene el Parque Natural del Estrecho en Tarifa, Tarifa lo tengo aquí abajo, ahí está la isla de Tarifa y su faro, ¿no? Y allí pues, veis, ahí hay un pequeño observatorio, ¿no? Para, pues bueno, pues para observar las aves, ¿no? Las aves migratorias, ¿no? Las que suelen cruzar lo que es el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Que lo tenemos, pues ahí, bueno, como veis tenemos un cielo espectacular, ¿no? Para, ya no solo para, bueno, observar aves, aunque ahora con este aire que hay pues creo que pocas aves vamos a observar, ¿no? Porque sobre todo aves migratorias, que es la que venimos buscando, ¿no? Pero bueno, en contrapartida pues como veis tenemos aquí un cielo espectacular, ahí va saliendo el sol y bueno, si no puedo hacer fotografía de aves pues a ver si hacemos alguna de paisaje, si nos deja también el viento, ¿no? Porque bueno, pues... Hace un aire, pero bueno, que menos más que voy cargado con la mochila, que si no a mí me llevaba también. Me voy a refugiar aquí, si me puedo refugiar aquí un poquito en el observatorio este y bueno, vamos a estar aquí un ratito, ¿no? Y aves que aves que podemos ver. Bueno, pues estoy aquí en este observatorio y bueno, pues que yo creía que estaba un poquito más cubierto y la verdad que la única defensa que tenemos contra el viento es esto que tenemos aquí. Y bueno, en realidad pues esto es lo que toca. Estamos aquí en Tarifa y en Tarifa, ¿qué es lo que hay? Mucho viento, mucho viento. Y sobre todo este viento ahora que tenemos de levante. La verdad que estoy alucinando con el cielo. Esta es la famosa hora azul, ¿no? Que podía aprovechar, pero es que yo creo que ni con el tribo de aquí se podría hacer una foto porque... Es que se lo lleva. Vamos a que podemos hacer. No sé si ahí, si refugiarme ahí porque aquí tampoco... Aquí es que eso puede estar lo mismo. Pues esto que tengo ahí atrás es un nido de ametralladora. Aquí. A ver si busco un poquito de refugio, que aquí estoy viendo, pues bueno, este arbusto que... Y aquí abajo hay un huequecito que nos podemos meter ya de hecho aquí. Me voy a poner aquí para que, bueno, ya aquí nos cubre, nos refugia un poquito del viento y ya creo que se me oye mejor, ¿no? Que no se oye tanto aire aquí en este sitio. Y además, este, pues parece, ¿sabes? Que, bueno, como estoy viendo, sirve de refugio y ahí hay un pequeño hueco donde, bueno, sentarnos aquí y para la observación de aves, ¿no? Aunque hoy, pues bueno, pocas aves podemos ver por aquí. Bueno, a excepción de, bueno, pues de las gaviotas, ¿no? Yo vengo, más que todo, pues buscando lo que son las aves migratorias, las aves planeadoras, ¿no? Que, bueno, que cruzan en el estrecho, aunque hoy es verdad que es que hace mucho viento, ¿no? Este viento de levante y, bueno, pues las aves, pues claro, esto es como todo, ¿no? Esperan a que amaine un poquito el viento y haya unas condiciones más favorables para lo que es cruzar el estrecho, ¿no? Estamos en febrero y, bueno, aunque a lo largo de los observatorios que hay en el estrecho se puede ver aves, ¿no? Pasando de un lado hacia otro, ¿no? Se pueden ver aves, pues casi todos los meses del año, ¿no? Digamos que a partir de febrero es cuando, mediados de febrero, último de febrero, ya a principios de marzo, pues podemos ver, digamos, ya más movimiento, ¿no? El tema de aves migratorias, ¿no? Y sobre todo de aves planeadoras, ¿no? Y rapaces, ¿no? Como rapaces como las águilas calzadas, águilas culebreras, las cigüeñas, cigüeñas blancas, cigüeñas negras, ¿no? Y se pueden observar, pues eso, pues cruzando por aquí por el estrecho. Aunque, como he dicho antes, no sé si... Bueno, es que hoy es que hace mucho viento, ¿no? Y entonces, pues claro, las aves, pues, digamos, esperan otro momento más idóneo, ¿no? También. Yo voy a seguir recorriendo por aquí, voy a seguir observando, voy a seguir viendo, a ver si... Pues bueno, tengo la suerte. Y si no, pues vamos a ir a otros observatorios que hay por aquí por Tarifa, ¿no? A ver si, bueno, si no podemos ver aves planeadoras, ¿no? Pues a ver si podemos ver otro tipo de aves con que vamos a movernos. Bueno, pues, visto lo visto, ya veis como se mueve la cámara, ¿no? Me voy a ir a otro observatorio a ver... No es que suple aves si hace menos viento, ¿no? Que a lo peor vamos a hacer mismo viento, ¿no? Pero, bueno, aves si estamos un poquito más resguardados y... Bueno, aves si podemos ver... podemos ver algo, ¿no? Porque por aquí, pues, ahora mismo hay poco... poco en movimiento, ¿no? Temprano, son las nueve de la mañana con que vamos a ir para otro lado. La verdad que es un cielo espectacular, ¿eh? Estoy aquí camino de la playa de los Lancers, donde hay un observatorio y... Bueno, aquí estoy viendo lo que son garcillas bueyelleras. Están acostumbrados a la presencia humana y, bueno, pues, ahí están tranquilamente. Me dirijo al observatorio, que no tengo daño. Aquí, ahí está, el observatorio este de la playa de los Lancers. Aquí, pues, bueno, se ve que hace menos viento, ¿no? Que en el otro observatorio donde estábamos. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a echar aquí un ratito y a ver qué es lo que podemos ver por aquí. Pues, bueno, aquí estoy resguardadito al lado de... ...en la pared aquí del observatorio este de la playa de los Lancers. Y, al igual que estoy yo resguardado del viento que hace aquí en Tarifa, pues, bueno, ...hoy las aves igualmente están, pues, resguardadas y esperando a que amaine este viento para, digamos, cruzar el estrecho, ¿no? Ya que, bueno, pues, podemos decir que al final, o sea, en este mes de febrero, media febrero... ...en finales de febrero empieza, digamos, la migración de aves planeadoras, ¿no? Aves como la cigüeña blanca, la cigüeña negra, los milanos, aguiluchos laguneros, las águilas culebreras, águilas calzadas, en fin, ¿no? Distintas aves planeadoras, averrapasas que, aparte de las aves marinas también, ¿no? Que cruzan el estrecho. Y aquí, desde este observatorio, pues, se pueden observar, ¿no? Esas aves, ¿no? Hoy, pues, no va a ser el día, ¿no? Porque... No sé si no lo notaréis, ¿no? Yo sí lo estoy notando, ¿no? Hace mucho viento, ¿no? Y entonces, pues, claro, las aves, pues, al igual que yo, pues, están resguardadas. De todos modos, pues, bueno, el ratito que llevo aquí, pues, estoy viendo lo que son gaviotas, ¿no? Lo más común que se puede ver aquí, ¿no? En esta playa de Los Lanzas. Acá esta es una zona que está protegida, una zona de cría, ¿no? Y entonces, toda esta zona, o sea, esto pertenece al Parque Natural del Estrecho. Y esta zona está, digamos, protegida, ¿no? Y aquí, pues, bueno, hay un observatorio público, el cual, pues, podemos sentarnos, podamos disfrutar, ¿no? De este entorno y de estos espacios, ¿no? Aquí estoy observando, pues, unos correlimos, que es lo que más podemos ver por aquí. Correlimos, archivebes, garcillas, y sobre todo, pues, las gaviotas, ¿no? Y poco más. Tenía la esperanza de, bueno, pues, a ver si podríamos avistar algún, alguna bandada de aves, ¿no? De cigüeñas o de cualquier otro, de Milano, ¿no? En fin, ¿no? De, de más a ver, ¿no? Veníamos, vengo de, esta mañana, del otro observatorio, de ahí que, si es verdad que allí hacía más aire que por aquí, pero, en fin, ¿no? Hoy se ha levantado, digamos, el tiempo en contra. Pero, en fin, bueno, es lo que pasa. O sea, hay veces que, bueno, pues, que venimos y tenemos suerte y hay otras veces que, bueno, pues, que nos conformamos con lo que haya. Ahí están los correlimos, ahí. Y la gaviotas. ¿Qué es lo que más podemos ver por aquí ahora mismo? Y ahora, pues, lo que toca, pues, va a ser esto, nuestro cafelito. A ver si nos calentamos. Aquí, por esta zona, por supuesto, hay un montón de aerogeneradores que ahora, pues, están a pleno rendimiento por aquí. Y, sobre todo, hoy, con este aire, con que, por una parte, está bien, porque así van a producir más luz, a ver si así independemos menos del gas y baja la luz. Y, por esta zona, por esta zona, por la parte, está bien, estoy viendo la distancia en la distancia a simple vista digo que es aquello y más resulta raro pero pero a ver los tengo aquí en el encuadre y voy a ampliar aquí lo vais a ver y eso son y eso son unos cormoranes concretamente están estos dos que se ven ahí y luego más para atrás y otro y yo en ahí pues casi todo bueno desde que yo estoy aquí y están ahí pues como he dicho antes con el aire que hace pues están ahí resguardados no no se atreven a a levantar el vuelo ni 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 a desplazarse a otra zona no y es curioso no porque porque eso porque llevan llevan ahí ya bastante rato bastante rato ahí están así digamos encogidos como yo ahora mismo porque la verdad es que hace mucho mucho aire mucho viento y ahí están los los cormorana esto y luego más para más para atrás pues hay una concentración también que están ahí todas las hay ahí un grupo grande de gaviotas ah voy a aguantar un poquito más por aquí y me voy para otro observatorio y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, me voy a quedar un poquito más, voy a aprovechar un poquito más y a ver si conseguimos alguna imagen más, alguna fotografía más. Y nada, recogeremos y nos iremos para Córdoba. Yo soy más de interior, a mí este aire, uff, hoy no me sienta bien, hoy no me está sentando bien el aire. Sí. Gracias, gracias por ver. Un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos. Gracias. 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 Gracias.